Bueno, no estoy seguro si la voy a subir Pero bueno, ahí vemos Ok, entonces Para ver que es un punto crítico Tiene que ser un punto crítico de la función de la ganch Entonces, pues nada En este caso Montamos Montamos esto Montamos la función de la ganch Entonces ¿Cuál sería la función de la ganch? Una función de F Que sería X, Y, Z Sí Menos ese signito Que es casi como una X, que no sé cómo se llama Y pues multiplicando Toda la condición La onda Ajá, exacto Y de ahí salen las derivadas parciales La condición Con un menos, ¿verdad? O sea, la condición igual a cero Digamos Entonces Si es un punto crítico Tiene que cumplir, por ejemplo, el X ¿Quién es el X? Bueno, no sé si hay otro Bueno, vamos a verlo aquí ¿Quién es el X? Y es el Z Y es la lambda 2X ¿Quién es el X? ¿El Y? Xz Menos 2 La onda Y Ajá ¿El Z? Xz Y X ¿Qué más? Menos lambda ¿Y qué más tiene que cumplir? Falta una condición La restricción hay que ponerla de nuevo Exacto, ¿verdad? Muy bien, entonces si es un punto crítico Tiene que cumplir todas esas condiciones ¿Qué pasa? Yo le pido lambda El lambda asociado a 2, 2, 8 Bueno, primero ¿Cómo demostrar entonces si ese valor era Punto crítico o sustituyendo? Pero ¿Qué pasa si sustituyo? Si sustituyo aquí ¿Cómo queda? Se debe espejar lambda, creo yo Porque no está Pues más o menos ¿Cómo quedaría, digamos? Sería 16 Es igual a 4 lambda Correcto 16 Entonces, ¿cómo quedaría lambda? ¿Qué pasa si en la siguiente nos da un lambda distinto? Entonces no es un punto crítico ¿Verdad? O sea, el lambda que tiene que ser el mismo Y aparte tiene que cumplir la condición Muy bien, entonces Aquí, si no me equivoco También va a quedar lambda igual 4 Y aquí lambda igual 4 De ahí Se puede concluir eso Entonces Todas las ecuaciones se cumplen Si lambda es igual a 4 Entonces podemos ver que el punto 2, 2, 8 Con lambda igual a 4 Es un punto crítico Aparte, esta cosa nos da 16 igual 16 Que es una tautología Eso sería lo primero ¿Ok? Y esa es la forma rápida De encontrarlo La forma lenta Sería de empezar a resolver Esos sistemas de ecuaciones Que este es bastante Complejo Aunque sea simple Pero en realidad es complejo ¿Ok? Pero bueno Eso en selección única Es una cosa Que uno debería hacer Una Sinceramente Bastante rápido y fácil ¿Ok? Si uno tiene la materia Al deillo ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe Claros, profe ¿Seguros? Con ese sí Sí, con eso sí ¿Y si les piden Otro punto crítico ¿Qué hacen? Si les dicen Que si No sé Cerros Por ejemplo 0, 0, 16 Será un punto crítico Habría que revisar ¿Verdad? Sí Sería de ser exactamente Lo mismo De lo de las derivadas Y luego sustituir Nada más Exactamente Muy bien Listo Muy bien Entonces no diré Más del tema Ok Y Ustedes tenían Otras dudas Por ahí Vamos a Compartir Y vamos a ver Tienen unas en Telegram La primera La primera dice Lo siguiente Dice el ejemplo 38 Dice que F de XY Es igual A X cuadrado Menos 2XY Más 2Y En la región Todos los XY Tal que 0 menor o igual que X menor o igual que 3 Y 0 menor o igual que Y menor o igual que 2 Es un rectángulo Y no sé cuál es la duda Ahí Caterin Profe Es que a mí En lo personal Me cuesta mucho O sea Como ponen eso Del 0 Mayor O X y eso No sé O sea Eso realmente No supe cómo Interpretarlo Y eso sí Me dejó como Sin saber Qué poder hacer Ok Número 1 Este conjunto En dónde está En dónde está En dónde está encajado En dónde está contenido Este En la red En el plano En el espacio En dónde Dije en un plano En un plano Entonces sale el dibujo De un plano Ese era como El que habíamos hecho De que Era como Un triángulo Y teníamos que Ir evaluando Me extraña Ok Los X De dónde A dónde se mueven Según dice La región De 0 a 3 Y de 0 a 2 Ah no Es de Y Nada más de 0 a 3 De 0 a 3 Y De 0 a 2 De 0 a 2 ¿Qué se forma ahí? Sí me entreguen Un rectángulo Un rectángulo En realidad Son estas rectas ¿Verdad? Y esta otra recta Entonces es un rectángulo Y dice que es todo Lo que está dentro Del rectángulo En realidad Entonces es todo Lo que está dentro Del rectángulo Junto con la frontera Por eso El menor igual Si fuera solo menor Entonces la frontera No cuenta Y hay como Una línea punteada Pero bueno Entonces busque Los puntos críticos Y los que estén Adentro juegan Y los que estén En el borde también Ok Listo Eso sí ya me queda claro Ahí se lo encomiendo Para que siga Y va a intentar Retocar las dudas Las siguientes Profe Una cosa Rápido Yo acabo de mandarle Ya que estamos Con ese tipo de ejercicios Acabo de mandar Uno Que Es que nos dan Esos puntos Como De manera diferente Digamos De interpretarlos Diferente Para interpretar Como las áreas Del Digo Los lados De la figura Y no sé Si nos lo puede explicar Porque creo Que no vimos Ejemplos Con ese tipo No vimos Ejemplos Palabras fuertes No Con ese último Creo que no Bueno Otra vez ¿En dónde estamos Trabajando? ¿Un plano O en dónde? Sí Muy bien Entonces Hace el dibujo De un plano Voy a hacer Tres planos La primera parte Dice X mayor Igual que cero ¿Cuál región Del plano Son los X Mayores Iguales Que cero? La región Positiva A la derecha ¿Perdón? La parte positiva A la derecha Muy bien Aquí ¿Verdad? ¿Correcto? Sí Ok ¿Y los Y mayores Que cero? En la parte de arriba Pero sin contar El cero Exactamente ¿Verdad? Entonces aquí habría Como una línea Punteada Bueno No sé si nada más Puse Y mayor Que cero O Y mayor Igual ¿A dónde está? Ah no Si era igual Entonces Va y cerra Ok ¿Y la otra figura ¿Qué es? Que es X cuadrado Más Y cuadrado Menor igual que 3 Piénselo con igual Esa figura ¿Quién es? No lo sé Ahí está el problema Si Si fuera X Cuando vimos secciones Bueno En algún momento Vimos secciones cónicas Elipses Hipérbolas Etcétera Círculos Recuerda Ah sí 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 Al principio Exacto Sí Es que esa parte Esa materia No la he repasado La verdad Ok Es un círculo De radio 3 Círculo de radio 3 Dice que es menor o igual Entonces lo que está Dentro del círculo Ahora sí ¿Cuál es la intersección De todas? Pues ¿Y el círculo? No Ah ok Es decir La parte de la derecha Este Positiva Correcto Entonces Pues lo que debe hacer Es buscar Los puntos críticos Que estén dentro De ese círculo O sea Que cumplen Esta ecuación Y que cumplen Que las derivadas Dan cero De esa función Y ver Qué pasa Con la frontera Y eso Sí está un poco Más complicado Pero hay que hacer Las parametrizaciones Que vimos En otro momento Sí Sí está bien Muchas gracias Con gusto Téngale cuidado A estas figuras Y aún más Vea Si tiene problemas Con algún tipo de figura Y lo más fácil Es venirse a GeoGebra Y escribirla Ese tipo de regiones Se las puede escribir aquí Por ejemplo X Mayor que cero Vamos a ver Ah bueno Es que duró un poquito Porque estaba cargando Pero ahí está Y X cuadrado Más Y cuadrado Igual 3 Es el círculo Y se lo pone menor o igual Vamos a ver Cuadrado Menor o igual que 3 GeoGebra es tan amable Que Se lo tira de una vez Lo que no sé es No sé por qué no me lo carga Pero bueno Si lo hace en la compu Creo que se lo hace Con todo Se lo hace más bonito Es que aquí en la tabla No sé por qué no me lo tira Tan No sé Es que está poniendo mucho cargando Pero lo puede hacer ahí Está bien Si tiene problemas Con ese tipo de regiones Está bien Gracias Con gusto Y en un caso Así como hace Mucho como Para A la hora de parametrizar Igual que de la otra manera ¿Qué hacíamos Cuando teníamos que parametrizar? Normalmente Tomábamos Como Como los puntos Pero en este caso No sé Como tan En este caso Tenemos curvas ¿Verdad? Ajá O algo por el estilo Por ejemplo Vamos a tomar A T como A X como T ¿Verdad? Eso era casi siempre Lo que hacíamos ¿Correcto? Sí Ok Despeje Y Podemos verlo Como igualdad Que estamos pensando En la frontera Y despeje Entonces T cuadrado Menos 3 Y aquí queda Raíz Más menos Igual Y ¿Cuál vamos a tomar? ¿La positiva O la negativa? La positiva La positiva Y creo que ya Con eso tiene ¿Verdad? Tiene T Y tiene el otro punto Que sería Raíz de T cuadrado Menos 3 Por ahí Andará la cosa Estamos Vean que la cosa Es seguir Como los mismos Pasos Que seguíamos Antes O sea Puede que sea Como muy enredado O algo por el estilo Pero Intente seguir Nada más La misma línea Y esperar Que funcione Esa es la idea Estamos bien Con ese Me dice Daniela Profe ¿Puedes repetir Lo que debíamos hacer? Es que no me quedó Clara No sé si Nos pueden caminar No sé en dónde Daniela Profe En ese ejercicio Es que no me queda Del todo claro Y como solo hicimos Un ejemplo ¿En cuál de todos Los ejercicios? En este ¿En este? Sí No es posible Que lo hagamos Le voy a decir Cómo Ok Pero veamos Por ahora Está claro Hasta aquí Ajá Entonces Bueno En realidad Lo primero que hay que hacer Era calcular las derivadas Igual a la cero Calcula Fx Calcula Fy Igual a cero Igual a cero Ok Por cierto Ya les revisé los quizzes ¿Los vieron? Sí Ok Si hay reclamos De los quizzes Los vemos después Está bien En teoría Tengo Estoy incapacitado Como hasta el 13 Hay unos días Que me siento mejor Entonces no tanto Pero bueno Vamos a ver Si no No se estresen Demasiado Bueno Ahí Si me disculpo Esta semana No va a haber Ayudado demasiado Pero bueno Por lo menos Habíamos hecho Bastante práctica Las semanas anteriores Ok Bueno Entonces lo primero Era encontrar Los puntos críticos Entonces Te los encuentra Por aquí Los puntos críticos Común y silvestres Lo otro era Bueno Ver cuál era la frontera La parametrizamos Quiera hacer eso De esta forma Y lo otro Sería entonces Tomar la función F de x y Igual X por y cuadrado Y sustituirla En este punto Entonces Quedaría en términos De t F de t Raíz de t cuadrado Menos 3 Es igual a t Por t cuadrado Menos 3 Y calcula Los puntos críticos De esta función A la mejor A la vieja usanza De cálculo 1 Derivando Igualando a 0 Esta es una cúbica Entonces T cubo Menos 3t Te calcula La derivada 3t cuadrado Menos 3 Igual a 0 Entonces Puede ver Que t Es igual a Más menos 1 Creo Pasa el 3 A Pasa el 3 A dividir Creo que sí Es más menos 1 Y entonces De ahí los puntos Eran t Coma Raíz de t Cuadrado Menos 3 Entonces El punto Tiene que ser Para ver Aquí Perdón Aquí lo eché a perder Con un signo Vamos a Arreglarlo Aquí está Hay que cambiarlo Vean que Aquí sería Más bien Que y Cuadrado Es igual a 3 menos T cuadrado Entonces Y cuadrado Y es Raíz de 3 Menos t cuadrado Y entonces Aquí lo tenemos Al revés 3 menos t cuadrado Y aquí Cambia un poco Raíz de 3 menos t cuadrado 3 menos t a la 2 Vean que estoy Sustituyendo aquí ¿Verdad? Por eso le quito La raíz 3t menos t al cubo Y aquí queda Un poco distinto 3 menos 3t cuadrado En parte Dudo que venga Una cosa así Que hay que Parametrizar Demasiado Pero De ahí Mejor verlo ¿Verdad? Y creo que t sigue siendo Más menos 1 Entonces Sustituyendo Me queda 1, Raíz de 2 Más menos Bueno Bueno, uno es No, está bien Es 1, Raíz de 2 Y usted se fija Si está dentro De la región Ok, sí me voy a entender Daniela Sí, claro Listo Eso es Gracias Con gusto Muy bien ¿Qué más? Beatriz Beatriz me dice Dice lo siguiente C a Z Igual a F de U cuadrado Más V cuadrado Coma U V Donde F es una función De dos variables Con derivadas Hasta segundo orden Continuas Entonces Hay que calcular La derivada Segunda derivada De Z Con respecto De U Y la derivada De Z Con respecto De U De V Bueno De V De U Muy bien ¿Qué era lo que tenemos Que hacer en ese tipo De ejercicios? Nosotros vimos Ejercicios parecidos Eso arregla La cadena Profe Sí Es correcto Nada más Que hay que Hacer algo antes Porque esto está Está como feíto Digamos Empezar a hacerla así Está como No está muy agradable Cambiarlo Por otras Digamos Variables Exacto Exacto Entonces Tome Z Igual F de XY Por ejemplo Digamos Por ponerle una letra Y bueno X va a ser U cuadrado U cuadrado Que va a ser U sobre V Y ya puede hacer El arbolito Entonces Tiene Z Z depende De XY Y esto Y esto depende Y esto depende Y esto depende No sé si quieren Que lo siga haciendo O con eso Ya estamos claros Beatriz Ahí solo Ahí solo Calcularemos La primera derivada Todavía falta La segunda Pero es algo Similar Sí Es que yo creo Que la primera derivada No sé La primera derivada Yo sí la había Logrado sacar Pero ya Era con la segunda Que estaba más Enredada Entonces No sé Si podemos Hacer eso Ok Dígame Cuánto le dio La primera Ok Bueno Y aquí lo voy a llamar F Ok Era La derivada De F Sobre la derivada De X Por la derivada De X Por la Derivada De U Creo que está Confundiéndolos Con derivación Implícita ZU es FX Por UX Por XU Sí Más FY Por YU Digamos Sí Es que estaba Allando a tu ejercicio Entonces FX Es FX Ahí no hay nada Que hacer YXU Es 2U Esto es FY Dividido entre V Y bueno FX También es una función De dos variables Que depende De XY De UV De UV Entonces Si va a volver A derivar Digamos ZU Sería igual A Esto Que es un producto Entonces FX Que lo va a tener Que derivar Con respecto De U Por 2U Más Esto sin derivar Por la derivada De 2U Que es 2 Más FY Con respecto De U Y luego El 1 entre U Es una constante En ese caso Y pues calculo Las derivadas FX Con respecto De U Es FX XX Por XU Más FX Y Por Y U Por 2U Más FX Por 2 Más Esa otra Que Es técnicamente Lo mismo FY X Por X U Más FY Y Por Y U Todo Queda en términos De esas otras cosas ¿Estamos bien? Sí Creo que sí Gracias Con gusto Profe Una pregunta En el punto B De ese ejercicio ¿A qué se refiere? Es la segunda derivada De Z Pero Vamos a ver Muchas de las preguntas Que me están haciendo Las vimos en clase No tengo ningún problema Para eso estamos aquí Pero Pero son de notación Digamos ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué? Yo diría que Z Con respecto A U Bueno no sé Ah sí Creo No estoy segura Eh no A U Con respecto A U ¿Perdón? Digamos Z Z derivando Z Derivada De U Con respecto A U Ah sí Sí Más o menos Eh no Casi Pero no Al revés Entonces Al revés Con respecto A U Ok Con esta notación Había que tener cuidado Porque Esto es lo mismo Que tener Esto Ok ¿Qué es lo que estamos Haciendo ahí? Derivar Z Z V Con respecto De U En la otra notación Sería Z V Lo derivo Con respecto De U ¿Estamos bien? Profe Y cuando nos dicen La segunda derivada De Z Digamos Si Como Z Es F Bueno Es X Y O sea Si me dice El ejercicio No En este ejercicio Donde nos dice Aquí La En este mismo Digamos Aquí donde dice De D D Elevado a la 2 Z Y Elevado a la 2 Z No Digamos Profe En este mismo Que está aquí En la pantalla Esta parte De arriba La de arriba Este Dígame La segunda Si esa La segunda derivada De Z Nos están pidiendo Ahí Ok ¿Qué significa Esto? La Derivada De F X Exacto Con respecto A X ¿Qué pasa Si yo le digo Esto? ¿Qué sería? La Derivada De Voy a poner X Por ahora Pero ¿Qué sería eso? La derivada De F Con respecto De X Con respecto A X O sea La segunda derivada De F Con respecto A X Correcto Que si usted Multiplica Queda Esto Bueno Y aquí Es una pérdida De tiempo Escribirlo De esa manera Se escribe Así Eso es La notación De derivada Igual aquí Esto es Una derivada De segundo Orden Esta derivada De segundo Orden La derivada De Z Con respecto De V Con respecto De U Estamos derivando Dos veces Ah Ok Digamos Z No está Derivada No está No es la segunda Derivada De Z Sino la de U De V Es que Z Es una Función Que depende De ciertas Cosas Ahí De U Y De V Entonces Estamos derivando Z Con respecto A las variables De Y aquí Hay dos Tiene que ser Una derivada De segundo Orden Si fueran Tres De tercer Orden Etcé Ok Perfecto Gracias Bueno Muy bien Creo que por ahí También Catherine Pregunta algo Sobre las cosas De extremos Absolutos Usando la Grange No sé Qué será Sí Pero es que Voy a ir Al ejercicio Digamos Cuando uno Tiene desigualdades Por ejemplo Sí Es que es lo que Me confunde Digamos Que no sé Uno no necesariamente Tiene que hacer La parametrización O sea Si usted tiene Este ejercicio Por ejemplo F De X Y Igual Dos X Cuadrado Más Y Cuadrado Menos X Y Sujeto A la región X Cuadrado Más Y Cuadrado Menor Igual Que uno Eso se puede Hacer con La Grange Nada más Piense que es como Si fuera una Igualdad Y lo que Sí tiene que cumplir Es que los puntos Estén dentro De esto Eso es todo Pero con ese Mayor y menor Que ese Bueno con ese Mayor o igual Menor o igual Perdón Que se hace O sea Es lo que No sé Se pone como Un menos Se pone como Un más Los puntos Tienen que cumplir Esta cosa Digamos Pero Digamos En la En la función De la Grange Usted lo toma Como si fuera Igual Digamos Vamos a decir Menos lambda X cuadrado Más Y cuadrado Menos uno Y ahí Fue 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 Y en ese Caso que Tiene Ok El primero Dice Calcule los Puntos críticos De la región De X Bueno De eso Yo pongo Haciendo esto Igualando con Esa función Que nos dan Después dice Aplico multiplicadores De la Grange Para calcular Los puntos Críticos En la frontera Si es la misma cosa Si eso Pensé Digamos No sé En qué difiere Porque me parece Que es exactamente El mismo punto Es que digamos Cuando aquí uno pone Igualdad Lo que tiene que ver Es luego De cuáles están dentro Ve que dice Menor que uno X cuadrado Más Y cuadrado O sea que uno encuentra Todos los puntos críticos Que están En la frontera Y que están También Y hay otros Digamos Bueno Ahí va a depender O sea nada más Use la granja Alegremente Ya Igual Si mal lo recuerdo La exposición Es de este tema Y eso no debería Venir en el examen De esa forma O sea Eso O eso recuerdo De la carta al estudiante Ok Y en la 3 Aunque en realidad Eso los podemos hacer Parametrizando Pero con la grange Que yo sepa En la carta al estudiante No decía que venía Y en la 3 Que dice Calcule los extremos Absolutos De F En todos los discos Cerrados de X Nuevamente nos ponen Eso O sea Supongo que es exactamente Lo mismo Es que la cosa Es que aquí Hay una frontera Como delimitada Entonces tiene que haber Un máximo absoluto O sea Aquí no es necesario Utilizar por ejemplo El delta Bueno Dependiendo Como El gesiano Ok Como es un compacto Uno podría nada más Evaluar los puntos En la función Los puntos críticos Que le dio Y ver cuál es el más grande Y cuál es el más pequeño Ese sería el máximo Y el otro sería el mínimo Ok Pero la función original Sí Y eso es porque Un círculo Vea que lo Lo que está tomando Este es un compacto Cuando digo un compacto Me refiero a que es un círculo Es una región cerrada En el espacio Bueno en el plano Cuando digo que es cerrada Es que es Está delimitada Por ejemplo Si fuera una recta La recta no tiene No tiene límite Ok Por ejemplo Si fuera Y mayor que X Entonces esa cosa No tiene límite Pero si es un círculo Es cerrada Quiere decir Que va a alcanzar Un máximo absoluto Un mínimo absoluto Ok Entonces No haría No haría falta Hacer el heciano Por un lado Si no Que usted Con solo evaluar Los puntos En la Función Ya le va a dar Quién es el más grande Y quién es el más pequeño Eso lo puedo hacer Siempre que me digan Que es Es cerrado Digamos Bueno No se lo van a decir Pero siempre que usted sepa Que es una región cerrada Y acotada Generalmente Es un círculo Un círculo Un elipse Ok Ok Gracias Bueno Con gusto Híjole Esa foto Casi no la veo Considera el criterio De la función Diferenciable Es que casi no puedo leer Esa cosa No sé si me la puede mandar Mejor Beatriz Porque Me va a matar los ojos Dice la otra Consideres La superficie En el retrato Definida por esta ecuación Profe Es que Yo tengo una Verdad Esa que Es que En el punto B Nos piden la ecuación Paramétrica En ese caso Digamos Yo creo que era Con lo del examen Pasado Si no me equivoco No Es que Si no me acuerdo Bien Cómo se hacía Vamos a ver Determina la ecuación Normal Del plano tangente Y luego Determina la ecuación Paramétrica De la recta normal De calcular la recta normal Y de Váyase a la materia Del examen pasado ¿Qué más se puede hacer? Están los apuntes Digamos Ni yo me acuerdo Nada más de buscarla Ahí está Buscarla Y sustituir En las ecuaciones La ecuación Paramétrica O sea No sé si puedo Calcular la ecuación Común y silvestre De la recta normal Y la ecuación Paramétrica Técnicamente Es igualando a T No sé si recuerda O sea Uno tenía ecuaciones Como Algo así O más Era Entre C No me acuerdo Y Z No sé Más T Entre Y de ahí Uno podía igualar Y luego Calcular la ecuación Paramétrica Que la ecuación De la otra manera Etcétera Pero eso era Lo del examen pasado O sea Nada más de buscarlo Ahí ¿Dónde está? Vamos a ver Aquí están Planos Pasión de la recta Sí Digamos Era lo de igualarlo A una variable Bueno La variable De la T Digamos Ajá Sí Pues eso es lo Hace eso Y lo despeja Ella O sea No hay No hay mucho más Que decir Al final de cuentas Creo que a uno Le quedaba algo Como X En términos de T Digamos Algo aquí En términos de T Y en términos de T Y aquí otra cosa Y era agarrando esto Igualándolo a T Creo Y esto también Profe Sí Ya le volví a enviar La imagen Que estaba Medio honrosa Es que la había tomado Desde la compra A ver si la puede revisar Está bien Sí Digamos Cuando uno ya la Si uno la tiene De esta forma Lo que hacía Era igualarlo a T Y despejar Despejar X Despejar el otro Y despejar el otro Entonces creo que ya Le queda todo En términos de T O sea No Pensaba Meterme mucho En ese No quería devolverme Mucho Pero no sé Si quiere que lo Hagamos Completo O sea Eso Usted lo puede ver De la materia anterior No No hay problema O sea Puedo hacerlo Nada más Tengo que Devolverme al asunto Y no sé Si puedo calcular La recta normal Es que La duda Principal Era con esa parte De que me extrañó Que digamos Que ahorita Como no están evaluando Eso Que aparecieron Ejemplos Así Ah No No Bueno Nada más sepa Que Si hay un curso Acumulativo en la vida Es matemática Aquí evaluamos Desde la escuela Hasta el día de hoy Sí Sí Obvio Entonces No hay mucho Que decir Ok Vamos a ver Dice Suponga Que F Es una función Derivable Tiene z Igual F De x Y Creo que la Pregunta Con base En la información Determine El valor De z La derivada De z Con respecto De t Cuando t Es igual A 3 Dice Que x Es igual A g De t Y Es igual A h De t G De 3 Es 2 H De 3 Es 7 G Prima De 3 Es 5 H Prima De 3 Es Menos 4 Por cierto Lorena Da clases Hoy A las 10 De la mañana Y a las 7 PM Y ustedes Se pueden conectar A la clase De ella Si se meten En mediación Virtual A donde está El link De Lorena Y ahí está La clase De zoom Ahí está El link De zoom Para no dejarlos Abandonados Está bien Como les digo Me disculpo Pero Nada que hacer Menos 8 Y Fabiola Es la que me pregunta Ella Si profe Ahí mi duda Era para interpretar Eso Que Es una información Que se acaba De escribir Ok Eh Después nada más Monte el cuadrito Tiene F Que depende De X Y ¿Verdad? Y T y X Y Y dependen De T Y también Depende De T ¿No? Eh F Fx Por X De T Más Fy Por Y Y Y Nada más Es sustituir Porque Fx Depende Depende De X Y Pero X Es G Y Es H T Entonces La derivada De esto Sería G' De T F De Y Es Evaluado En X Que es G De T H De T Y Y La derivada De Y Con respecto De T Es H Prima De T Evalúen 3 Y T Casi Que se acabó El problema G De 3 Es 2 O sea Aquí le queda 2 Y 7 G' De 3 F De Y Aquí De 2 Y 7 H Prima De 3 Y todos Esos valores Ya los tiene 6 Por 5 Más Menos 8 Por Menos 4 Está bien Si profe Gracias Listo Vamos a tener un momento Ok Bueno Vamos a seguir Y La otra Dice Supongo Que Z Es una función Phi Bla 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 Entonces Cumple Que Z Es Phi De X Y Y F De X Más Y Más Z Ahí Más Z 7 X Más 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Entonces Se cumple Que Esa parece ser Como una función Implícita Vamos a ver Déjeme Dejeme pensar eso parece ser como una función implícita y una regla de la cadena tal vez vamos a ver como hacemos zx por ejemplo sería f menos fx entre fz no sé si lo intento de esa manera y luego calcular zy de la misma forma y ver si cumplen las ecuaciones diferenciales que están abajo no sé si lo intento así no pero la verdad no yo lo que estaba confundida es que estoy viendo que es como un punto no es como tal un como se llama un criterio nada más le están dando a uno un punto y entonces ese punto se tiene que sacar las derivadas parciales como un punto si es que dice fx más y más z coma 7x más 3y no esta es una función de dos variables tiene esta y esta variable uy uy no es un punto digamos en realidad es una función hasta cierto punto implícita ok por eso es que bueno más o menos uno piensa en la función implícita de acá no no es un punto ok un punto sería de esta forma digamos pero aquí más bien es una función que depende de ciertas cosas igualadas a cero no sé si recuerda pero cuando vemos función implícita generalmente tenemos una f mayúscula igualada a cero profe y cuál cuál de los dos agarraríamos para sacar las derivadas x y más bueno x más y más z o 7x más 3y supongo que 7x más 3y de de y no y es hay que calcular fx de y otra vez le pondría nombres a estas cosas o sea es que me parece que hay dos no sé entonces no sabría cómo tomarlo f de u v igual a cero con u v igual x más y más z v igual 7x más 3y y d pues no ahí ahí z estaba de forma implícita entonces de ahí pues empiezas a hacer los calculitos ¿qué sería fx? de ahí f depende de u y de v x y y z x y entonces fx es f u u x más f v v x y f z es similar f u u z más f bueno y f v no tiene z y luego lo sustituyen entonces z z x sería menos f x sobre f z habían parecidos en el libro de ¿cómo se llama? de don walter pero vamos a ver vamos bien enrumbados ahora sí o sea es un combinado entre regla de la cadena y derivación implícita y de ahí vean que hay que calcular más cosas porque en realidad lo que hay que ver es si se cumple una ecuación diferencial y la ecuación diferencial es 3 z x menos 7 z y igual a menos 4 por ejemplo pero de ahí en realidad lo que hace lo que valdría la pena hacer es no es igualarlo a todo es nada más calcular esta parte y ver qué número les da porque eso es lo único que cambian las soluciones estoy dando a entender ¿sí? ¿y qué hacemos con ese z igual a como a x el digamos lo primero de ahí es que nada es una función implícita y nada más no la conocemos digamos que no la conozcamos no impide que podamos derivar vean eh vamos a ver ¿quién es entonces ux ux nos da 1 ¿verdad? ¿correcto? sí, correcto ok y ux 7 muy bien fz ¿cómo nos queda? f u f u haga lo mismo con z y menos f y sobre f z ¿cuál es el z f u u y que sería aquí menos f u y sería f u más 3 f v dividido entre estamos derivando con respecto de aquí queda f u ¿verdad? ¿verdad? ¿estamos bien? sí ok y el enunciado dice lo siguiente sería 3 por z x menos 7 z y y pues nada hay nada más sumario de estar menos 3 f u más 21 f v dividido entre f u f u menos menos y menos me da más f u por 7 f u son toques vamos a ver si está bien entonces aquí sería menos y menos me da más correcto sería 7 f u y 7 por 3 21 me queda un signo que no anda muy bien estamos bien con los signos allá era 3 menos 7 no sé si tiene un error ah es que aquí el menos el menos entra y cambia los signos más 21 f v dividido entre f u qué pasa cuando uno tiene fracciones con el mismo denominador las puede sumar alegremente verdad verdad que sí este y este se van cuánto es menos 3 más 7 4 f u 4 f u dividido entre f u da 4 ahí está su respuesta es la última ok muchas gracias con gusto vea que es de las cosas que hemos hecho y otra vez por más que ese z sea un bicho demasiado extraño es una función implícita había ejercicio recalco así en el libro de walter y creo que habíamos hecho uno que otro similar por lo menos recuerdo a ver bueno tal vez no fue con ustedes no me acuerdo la verdad pero bueno es parte con la materia que vimos se puede analizar vamos a ver considera la función h otra vez volvieron a poner una práctica gigante ahí mediación es que muchas son repetidas de todos los cursos pero muchas son repetidas si son muy parecidos los ejercicios indique si la función está definida en el punto dado pero eso suele evaluar cuál es el problema de esa pregunta pero fíjamos nosotros evaluamos en las parciales o evaluamos en toda la función yo sé que a nadie le gusta que le digan eso porque a mí no me gustaba pero en caso de duda la del enunciado ¿qué dice el enunciado? en el punto dado digamos en el 1,0 entonces digamos lo que lo que evaluamos es ese 1,0 lo evaluamos en la función que nos están dando o en en las parciales dice considere la función h de x y igual a eso que está ahí indique si la función está definida en el punto dado me están hablando de derivadas no entonces no hay nada que hacer con derivadas es solo evaluar aparte h1,0 es simple y sencillamente una una evaluación ese por ejemplo no está bien definida 1,0 no está bien definida eso es solo evaluar eso es solo eso sí eso es todo es una forma de determinar si algo está en el dominio o no de la función se acuerda que al puro principio de funciones en varias variables dijimos que las funciones tienen dominio y demás y para tener dominio es que tienen que estar bien definidas y el otro ejercicio es igual creo considere dos criterios considera el producto y evalúe en esos puntos para que la función esté bien definida tiene que estar bien definida en todo lado digamos tanto en f como en g porque es el producto de ambas digamos en ese caso solo hay que multiplicarlas no hay que utilizar nada de parciales de nada no no nada nada de parciales solo evaluar y ver si está bien definida esa función h por ejemplo si en menos 2,0 la función f no está bien definida entonces de h tampoco lo estaría estamos claros sí profe gracias considera g igual a esto f es una función diferenciable y compré esa ecuación diferencial de esta y es casi la que acabamos de hacer nada más que con una función más gorda por favor bueno de verdad intenten conectarse ahí con Lorena a las 10 si pueden a ver y bueno que las aplica hay que en realidad es que ha estado un poco desconectado porque no he visto muy bien cómo en qué momento van a abrir lo de los proyectos pero hay que exponer igual como les digo hasta el 13 estoy en teoría estoy de vuelta entonces esa me huele que tiene algo malo pero bueno tal vez no 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 necesariamente pero bueno nada más deriven y sustituyen eso es todo lo que hay que hacer quién es GDX ahí vemos lo de los proyectos cómo cómo va rindiendo bueno cómo va la cosa está bien pero bueno entonces GDX quién es en ese caso habría que usar como digamos utilizamos el F como prima como es una función o no necesariamente una función que una función común y silvestre digamos que la vamos a derivar con respecto a X como así como F' ¿qué es lo primero que hay aquí? cuando voy a derivar todo eso un producto la derivada con respecto de X sería esto por esto sin derivar más esto sin derivar por la derivada por la derivada de esto que es más Y entre X Y por lo de adentro derivado con respecto a X ¿verdad? con respecto de X es una regla del cociente haga lo mismo con G de Y multiplique y sustituya y de ahí nada más no sé si quieren que siga pero esa es la idea continúo o lo dejo hasta ahí profe por mí lo puede dejar hasta ahí pero no sé la compañera que tenía la duda ya era acumulada y como gracias y la otra dice consideré Z igual a esa función el valor de Z vamos a ver X Z es E a la XY X depende de R y de S es igual a R menos 4S Y de R y de S es igual a R menos S y la derivada de Z con respecto de R evaluado en A coma B es igual a menos 9 y ¿cuál es el problema de ese ejercicio? ¿o qué intentaron? Carolina que fue la que me la preguntó ¿qué intentó? bueno es que como eran tantas preguntas sinceramente así todavía no lo he intentado de mujer pues nada ahí hay que usar la regla a la cadena entonces tiene Z y Z depende de XY y este depende de R y S y este depende de R y S y aplica la regla ¿de quién es ZX? ZR dígame ZR es ZX por RXR más ZY por YR y y y y y y es de bueno aquí tenemos ZX bueno pero ZX ¿quién es? ZX lo podemos calcular ¿verdad? ZX es Y por E elevado a la Y a la XY y ZY es bueno XR es 1 ZY es XE a la XY y YR es 1 y supuestamente esto me tiene que dar menos 9 evaluado en un punto A como B pero de Y ve que Z se evalúa en bueno esto se podría sacar el E a la XY factor común E a Y más X menos 9 y vamos a ver de ahí sería empezar a ver cómo hacemos para interpretar eso en términos de A coma B diferente de 2 se dice ah bueno con R igual a A y S igual a B este es R y este es S de ahí vea que esto es damos ZR depende de X y Y pero X depende de R y S y este es de R y S y lo que le están dando es que R tiene que ser igual a A y el otro tiene que ser igual a B entonces puede cambiar este X y este Y por estas cosas sustituir y despejar es lo que se me ocurre esto es E a la R menos 4S por R menos S y aquí R menos S más R menos 4S igual a 9 y no sé buscar algún valor que cumpla eso ahí en la selección única le dan los valores sí digamos cuando uno dice comprobar le ya le entonces sustituyelos en esa cosa y vea cuál es la 9 pero no no es marque con X sino que dan un espacio para uno escribir bueno eso veo en la foto que mandó Carolina ah pues es que eso es lo que estoy preguntando ajá no en un espacio pero uno cuando lo sustituye o sea fijaciones o sea en la solución le están dando las opciones o no 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 huele también entonces eh tiene que dar menos 9 vamos a ver 1 y 1 1 y 1 r igual a tal por cual pues hay que despegar con logaritmo o algo por el estilo es lo único que se me ocurre 2 r menos 5 s no huele muy bien puede que sea por otro lado porque así no no huele nada nada bien asumiendo que eso es diferente de 0 y se aplica al logaritmo y queda una cosa así pero no 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 huele que sea así tiene algún error raro o no interpreté mal de ahí pues bateamos más fácil esa cosa tiene que dar menos 9 y la verdad es que yo lo que quiero es quitarme la exponencial de encima ¿verdad? esa exponencial estorba ¿correcto? sí correcto muy bien tome a igual a b entonces quedaría que r es igual a s ¿correcto? sí muy bien entonces esto da 0 e a la 0 e a la 1 da 1 entonces esto me quedaría como 2a menos 5a igual a menos 9 menos 3a igual a menos 9 a es igual a 3 lo único es que ese bueno sí sí ya listo muy bien estamos batear es una buena solución muy bien muy bien eso ya lo vimos considera el criterio de la función diferenciada bla 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 no sé cuál es el problema en ese ejercicio en el del W es muy parecido al que en realidad es todavía un poco más sencillo que el otro no sé quién me lo preguntó pero dígame cuál es el problema profe ahí le escribí en el chat por aquello ah gracias Marjorie con la que le envié es que si en este caso se debe sustituir cada variable de la función ¿qué me dicen a partir de allí? de ahí sí usted tiene R igual X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado S es X, Y y Z Y se calcula el valor de las derivadas cuando X es menos 4 Y es 0 Y Z es 2 Dena calcule es una regla de la cadena ¿no? ¿Quién es WX? ¿Quién es WX? W depende de quién de R V y W y T muy bien ¿de qué dependen estas variables? R depende de X Y y no sé creo que es Z Z este también MXY y este YZ y nada más derive y sustituya WR RX más WS SX más W W V VX y el otro a 0 ¿Quién es WR? 2R ¿Quién es RX? 2X más y así sucesivamente ¿Quién es R? Lo cambia por esto sustituyen esos valores y así con todos no sé si estamos claros Esteban Profe en el chat ok gracias profesor amigo y que sí muy bien ok bueno esas creo que ya cubrimos todas las dudas que me mandaron ahí al chat recuerden lo primero que les dije el eh si viene un ejercicio de esa manera como como entrarle y pues creo que eso sería no sé si alguien tiene alguna otra duda antes de irnos ya estamos como les digo ahí me disculpo no voy a parar la relación no sé si no si yo nos podemos no